Llega la segunda quincena de mes de mayo y con ello llegan nuevos títulos, nuevos juegos al servicio y catálogo de Game Pass Pero así como llegan nuevos juegos, hay juegos que también se van a retirar de este catálogo, de este servicio Así es que si tú eres uno de los que tenían algún juego pendiente de estos que se van a retirar Bueno, creo que es el momento de retomarlo o de terminarlo porque se van a ir del catálogo y probablemente ya no regresen nunca más Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión pues vamos a hablar de los 8 juegos que llegan al catálogo de Game Pass Y vamos a mencionar también y vamos a hablar de los 5 juegos que se van a retirar Los juegos que llegan, o más bien los juegos que han estado llegando ya porque ya hay unos que podemos jugarlos Y otros que van a ingresar a partir de esta próxima semana Y los juegos que se retiran, bueno esos se retiran, tenemos oportunidad de jugarlos durante lo que resta del mes de mayo Por si tenían alguno pendiente o si les llama la atención uno, bueno pues es el momento de empezar a jugarlo Para que alcancen a terminarlo o sacarle el provecho que ustedes más consideren Antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita Para que Youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales Todo lo relacionado a los puntos de Microsoft Word, a las tareas de Game Pass, noticia del mundo de los videojuegos y mucho otro contenido más Dicho esto vamos a ir ya de lleno a lo que es la información Como les digo ya el día martes, el día martes 16 de mayo llegó el juego de FIFA 23 Que de este juego pues no tenemos mucho que hablar, es juego de fútbol, es un juego de Electronic Art Y bueno es el último FIFA que va a desarrollar y publicar esta publisher o esta desarrolladora que es Electronic Art Porque a partir del próximo año cambiará de nombre, pero bueno el FIFA 23 ya está disponible en el servicio de Game Pass desde el martes pasado Y bueno pues está bastante interesante para los que les gusta más o les gusta menos el FIFA Para los que no les gusta nada pues bueno no está interesante esta incorporación Pero para el resto creo que sí es importante que llegue el FIFA sobre todo que es el último con el nombre de FIFA Que estará disponible en el mercado al menos desarrollado por Electronic Art Porque bueno la FIFA puede vender la licencia a cualquier otra desarrolladora y desarrollar un nuevo FIFA Pero bueno este ya está disponible y vamos a irnos ahora con el siguiente juego que está también disponible ya Que es Esther Exorcist, este Esther Exorcist llega para consola, llega para PC Y está disponible desde el jueves 18 de mayo también Este es un mundo ficticio con una infestación de monstruos demoníacos feroces Juega como un hábil exorcista contra el mal caótico para abrirte camino a través del mundo brutal Y experimenta enredos imprevistos de seres complejos Bueno este me llama mucho la atención, creo que se desarrolla tal vez en Japón o en China No lo sé muy bien, solamente lo que alcancé a leer en este blog oficial de Xbox One Es lo que nos comentan, pero es este que llega como les digo a consola y a PC Y tiene un aspecto bastante interesante, es uno de los que me llama a mi la atención de estos 8 títulos Que para mi esta segunda quincena es floja y comenten, dejen aquí abajo en los comentarios ¿Qué les parece esta quincena? Si les agrada, si no les agrada Digo, el FIFA es un juego importante, pero el resto creo que son juegos menores Aunque no dejan de ser importantes y ahorita les digo cuál es el que a mi más me está llamando la atención de estos títulos Pero este, el Exorcist está bastante interesante Lo que vi y lo poquito que pude leer de este juego Bueno, dicho esto nos vamos a ir con el tercer juego que llega Porque, pues bueno, el tercer juego llegó también el jueves 18 de mayo de este 2023 Y llegó para consolas, este es Ghost Lore o Ghost Lore Disponible con Game... bueno, estaba disponible en PC Game Pass Y ahora ya está también en consolas Xbox a partir del 18 de mayo Es un RPG de acción, East Punk, en el que luchas contra monstruos del folclore del sudeste asiático Inspirado en los clásicos ARPG atemporales como Diablo y Titan Quest Ghost Lore ofrece un sistema detallado de personalización de elementos y personajes Mapas generados por procedimientos y una estética auténtica retro de los noventas Este juego, pues bueno, está... también me recordó mucho a Vampire Survivor Un juego que yo no le daba mucho a ese juego, a Vampire Survivor Y jugándolo, bueno, ya termina enganchándote Es un juego clásico de la vieja escuela de los videojuegos Y este me parece muy, muy similar en su diseño Digo, guardando comparaciones Pero me llamó bastante, bastante la atención Lo que vi del juego y lo que estuve leyendo e investigando Y bueno, ya está disponible a partir del 18 de mayo El jueves pasado ya lo podemos disfrutar también a través de Game Pass Como les dije antes, estaba para PC y ahora llega también para consolas A partir del 18 de mayo ya lo podemos disfrutar Y ahora viene el cuarto título en el orden Y es este de Planet of Lana Este juego llega para consola, llega para PC también Y es un juego que a mí se me hace bastante, bastante bonito Artísticamente su diseño me gusta, los colores Parece ser que es de desplazamiento lateral Resolver puzles Entonces está bastante interesante Este juego va a estar disponible a partir del 23 de mayo Que el 23 de mayo vendría siendo el martes Ese día es su fecha de estreno, es su lanzamiento Y desde ese día estará disponible en Game Pass Y Planet of Lana llegará pronto a Xbox Game Pass para PC Xbox Series X, Series S y Xbox One En esta aventura cinematográfica de acertijos Lana y su compañera Mui Emprenden un viaje de descubrimiento Que los llevará a través del extraño y mágico mundo Al que llaman su hogar Como les digo, lo que yo he alcanzado a ver Pues está bastante bonito Es el juego que más me llama la atención de todos Incluso por encima del FIFA Que a mí el FIFA me gusta Antes lo jugaba muchísimo más Los FIFA Ahorita ya no los juego tanto Porque tengo mucho más variedad a que jugar Y este Planet of Lana Es uno de los que me llaman más la atención En esta quincena Que para mí en lo personal es flojita De acuerdo a los juegos que nos están Que nos están Este vaya incluyendo Al catálogo de Game Pass Pero con esto ya nos vamos a ir A lo que es el cuarto juego Que es Cassette Beats Este Cassette Beats Pues llega a hoy En esta No, no hoy O sea, llega a en esta quincena A lo que es el El servicio de Game Pass En consola Porque en En la En la quincenas pasadas De Creo que fue En la primera quincena de De mayo O si no en la última de abril Pero llegó al servicio de PC Pues ahora no lo incluyen En el servicio de Game Pass De consola Y bueno Cassette Beats Llega el 25 de mayo Recientemente agregado A PC Game Pass Y llegando el 25 de mayo A las consolas de Xbox Traiga su reproductor de casetes Y prepárese para presionar play Colecciona monstruos increíbles Para usarlos durante las batallas Por turnos Mientras te aventuras En el RPG de mundo abierto Cassette Beats Prepárate para experimentar Un ambiente retro increíble Con innovaciones únicas En el género Este juego Lo han comparado Con una especie De Pokémon Porque parece ser Que en los casetes Atrapas O tienes esos Esos monstruos Donde tienes que pelear Contra tus enemigos Que también En la forma En como se movía Todo Donde nos desplazábamos Por el mapa Me daba la sensación A un Octopal Travel Por ejemplo Guardando comparaciones También Pero me dio Esa sensación Este juego Cuando lo mencioné En el Para PC Cuando llegó para PC No me llamaba Tanto la atención Ahorita Ya me generó Un poquito más De expectativas Creo que Le vamos a dar Una oportunidad Sin ser la gran cosa Sin estarlo esperando Ni desearlo con ansias Pero igual Dejen ustedes En los comentarios Que les parece Estos 8 juegos Que llegan Que todavía no terminamos Pero que les parecen Estos 8 juegos Que llegan Cual esperaban más O cual esperan más O cual les está gustando más Si es que ya los Ya los han estado Probando Yo no he probado ninguno Ni siquiera he descargado El FIFA todavía Pero próximamente Lo vamos Lo vamos a hacer Y ahora nos vamos a ir Con otro juego Que llega también El 25 de mayo Que es Masive Chalice Y bueno Este Masive Chalice Llega a nube Llega a consola 25 de mayo Y es un juego De estrategia táctico Ambientado en una línea De tiempo épica De Double Fine Production Como gobernante Como gobernante inmortal De la nación Tomarás el mando De sus héroes Forjarás matrimonios Heroicos Para fortalecer Tus linajes Y lucharás Contra un enemigo Misterioso Conocido como Cadence En una guerra De 300 años Este juego Debo decirles Que es de los que Menos me llaman La atención Visualmente No me gustó tanto Y es que no es tanto De mi estilo De juego Pero parece ser Por lo que Por lo que he visto Es un juego De rol por turnos Y no me gustan tanto Pero los he empezado A jugar Y me han estado Llamando la atención Este tipo de juegos Pero este no sé por qué No me dio la sensación De quererlo jugar Igual Estando en Game Pass Se puede dar la oportunidad Uno de jugarlo Y poder Poder descubrir Tal vez Algún buen juego Y si no te gusta Pues simplemente Lo dejas Lo desinstalas Y ya pasa ¿No? Bueno pues Este es otro De los juegos Que llegan El 25 de mayo Y hay otro juego Que este si de plano Pues descartado Creo para probarlo A menos de que Le pueda sacar Logros fáciles Que no sé si Le pueda sacar Logros fáciles Pero Lo voy a probar Igual Yo siempre digo Hay que probar Los juegos Para poderlos Poderlos jugar Porque si no Después te pierdes De verdaderas joyas Y bueno Estamos hablando De este juego De trenes Que es Railway Empire 2 Este juego También llega El 25 de mayo De este 2023 Llega a nube Llega a consola Y llega a PC Se estrena El 25 de mayo Y ese mismo día Lo tenemos En Game Pass Todos a bordo Del tren expreso Hacia la riqueza Y la fama En Railway Empire 2 Haga crecer Su empresa Hasta convertirla En la compañía Ferroviaria Más grande Del continente Y supere A sus competidores Al conectar Ciudades y empresas Con una red De constante expansión En líneas ferroviarias Puentes Y túneles Este juego Como les digo A mí en lo personal No me llama la atención Pero igual jugándolo Es que no es el tipo De juego Que a mí me Que a mí me guste Aunque me gustan Algunos juegos De simulación Pero este No sé si se trate También de gestión Y le tengamos Que invertir Muchísimo más Tiempo Para poder Ir avanzando En el juego Entonces Eso me detiene Bastante Pero bueno Vamos a darle También la oportunidad Es creo que Es el que menos Junto con El Massive Chalice Que son de los que Menos me llamaron La atención A pesar de muchas veces En algunos aspectos Verse mejor Ciertos detalles Que en otros juegos Como Como por ejemplo El Ghost Lore Que pixelar Es un Es una Diseño pixelar Bastante Extraño Pero mucho más bonito Para mí visualmente Que los Que los otros Cuando menos En lo que yo En lo que yo vi Y bueno pues Nos vamos con esto Al último De los juegos Que van a llegar Que se van a incorporar Y que va a ser El 30 de mayo Del 2000 Del 2023 Este juego Que llega A Game Pass Llega pues Donde está Donde está Llega acá Llega a consola Y llega a PC También Este Chicory A Colorful Consola PC El 30 de mayo Es un juego De aventuras De arriba hacia abajo En un mundo De libros Para colorear Donde puedes dibujar En cualquier cosa Usa tus poderes De pintura Para explorar Los nuevos lugares Resolver Acertijos Ayudar a tus amigos Y cambiar El mundo Bueno es un juego Bastante Diferente Y bastante extraño Que no entendí Y no sé De qué va A ciencia cierta No sé De qué va El juego Bueno sé Que es de pintar Pero no sé Cuál va a ser La función Sé que va a ser Resolver acertijos Y todo eso Y eso me llama La atención Lo de resolver acertijos Entonces le vamos A dar una oportunidad A ver qué tal Qué tal está Este juego De colorear Y bueno Dejen en los comentarios Estos son los ocho juegos Creo que no se me escapó Ninguno Bueno no se me escapó ninguno Porque en ocasiones Se me puede Se me puede Ir uno Y no nombrarlo Bueno estos son los ocho juegos Que llegan Y los juegos Que se van Del catálogo Pues bueno Yo no destaco Ninguno De los juegos Que se van O sea así como Que me pese Que se vaya No Pero hasta cierta forma El que pudiera decir De esta lista Bueno se me Se va La Mowin Simulator Esta cortadora De césped Que es el que más Me llamaba la atención Por la cuestión De los logros Quería probarlo Y probablemente Le dé un vistazo Antes de que se vaya Por tantos juegos Pues no tuvimos La oportunidad No pero también Se van otros cuatro juegos Aparte de este cortador De césped Se va Europa Universalis De PC Se va Evil Genius 2 World Domination De nube Consola Y PC El FIFA 21 Se va de consola Y de PC Floppy Ignite De nube De consola Y de PC También Y este cortador De césped Se va de nube De consola Y de PC Y bueno Ustedes ya están Viendo la lista De los juegos Que se van Déjenme en los comentarios Cuáles pesan Ustedes Yo en lo personal Siendo sincero No me No me molesta Ninguno de estos Que se vayan Ni me pesa Ninguno Algunos No los alcancé A probar Algunos Si los probé Y no son juegos Así que Que me vuelen La cabeza Si es que Que les vaya bien Que se vayan Del catálogo Y no afecta En nada Pero habrá algunos Que si les llame la atención A alguno de estos juegos O que les gustó mucho O que lo están jugando Lo están disfrutando Y que no lo han terminado Bueno Es el momento Porque estos juegos Se van el 31 de mayo O bueno El último día Del mes de mayo Es que ya no sé Si trae 30 O trae 31 mayo Pero bueno Se van durante El último día Del mes de mayo Será el día Como límite Para poder Descargarlos Jugarlos Y disfrutarlos Pero si los vas a jugar Bueno Hay que descargarlos antes Para poder cumplir Con tu objetivo De terminarlo O de sacarle Los logros Que tú consideres Y bueno Dicho esto Nos vamos a ir Estos son los juegos Que llegan Estos son los juegos También que se van Del catálogo De Game Pass Dejen en los comentarios Que les parece Esta quincena Se me hace Que es una quincena Flojita Con juegos No tan destacables Aunque a mi Llamándome la atención 3 Principalmente El Planet of Lana Este juego Ambientado en China Y el FIFA Sobre todo Aunque el de El juego de colorear Que también me Llama la atención Por saber Como es la dinámica Del juego Pero déjenme En los comentarios Que les parece A ustedes Que opinan Que piensan Y antes de irnos Invitarlos nuevamente A que se suscriban Al canal Que activen La campanita Para ustedes Es gratis No les cuesta nada Y a nosotros Nos ayuda muchísimo Dejar un like Dejar un comentario Compartir el video En las diferentes redes sociales También ayudan bastante Al canal Por lo pronto es todo Espero que el video Les guste Les sirva Les ayude Nos vemos Gracias Y hasta luego